Amigos, ¿cómo están? Estamos aquí desde Cartagena, Colombia, probando la nueva XC60 de Volvo. Nuevecita, con toda la tecnología y coche más seguro del mundo, al límite. Off-road, carretera, manejo autónomo. Chequen la prueba, va a estar muy buena aquí desde Cartagena, Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me supermama y ahí estén los chisgueteros. O sea, que no sabes... ¿Te gustan los chisgueteros? Depende. Si son como los de Volvo, sí. Oye, hay que aprovechar que está aquí Bernardo. Para entrevistarlo. ¿Qué güey que no trae estudiantes de Elvis? Es que no van a Las Vegas, güey. Es Cartagena. ¿Tienes como 100 de esos, güey? Sí. ¿Dónde están? Guardados en una vitrina. ¿En Las Vegas lo compraste? Sí. A ver, espérate. Va a hacer una entrevista del coche. Ya. Ay, va a estar serio, güey. No sabes estar serio, güey. A ver, pues sí. Pero vamos a enfocarnos a preguntarle. Ok, va. A ver, Bernardo. O me haces caso o saco ahí. ¿De todo lo va a sacar? De todo lo va a sacar. ¿Cuándo cae esta camioneta? ¿Cuándo llega a México? ¿Cuándo se empieza a vender? Ya hay unas en la agencia y llegan a principios de septiembre. Ok. ¿Precios? Precios. Tenemos tres versiones. Sí. Tenemos la versión Momentum. Sí. La versión de entrada. Tenemos la versión Inscription. Tenemos la versión R-Design. Momentum, Inscription y R-Design. Correcto. Quique, perdón. ¿Qué único acento colombiano que aceptamos hoy es de Shakira? ¿Juanes? No. El único Juanes para mí es Juanes. Oye. Es llena de huevos. Oye. ¿Maluma? No. El tiene el Valderrama. Pregunta a la gente. ¿Y la Polestar qué pedo? Por el momento está bien. ¿No descartan que llegara en un futuro? No descartamos. Polestar es la división acá picosa de Volvo. Es que no le piden nada a nadie. ¿Ni a una RS? No. ¿Ni a una AMG? No. Pol es un Star. Volvo se distingue por ser el auto más seguro del mundo. Vimos que ahorita tiene acero reforzado. Acero ultra reforzado. Acero más que ultra reforzado. Y acero indestructible. Los sistemas que tiene la XC90. Sí. Los hemos traspasado un poco a la XCZ. Pero bueno que aquí las mods son de A3. Jesus. Aquí le están dando un sandwichazo a la pobre fulana. Lo bueno es que traen amortiguadores integrados. Las colombianas. El maricón 7 ese. Soy alérgico o imbécil. Uy en Colombia vas a morir porque no hay antídotas. Sí. Hay hospitales rurales. No. Aquí no hay Obamacare. ¿No hay? Ya vale. Hay algo para lo que los huecos nunca prepararon a la XC60. Vispa. Una avispa colombiana. No está mi cara wey. Es asco. Uy se nos metió una caravana. Una CX5 cabrón. Claro que tenemos que darle una pequeña lección de vida. Aguas pero. Porque aparte aquí están polarizados. O sea ni hagas tu cara de vengador anónimo. Que te van a quedar el cuerno de chivo. La verdad no quería ver si estaba guapa la muchacha para vacilar wey. ¿Cómo se hace una muchacha? Porque cómo manejaba wey. ¿Estás disinuando que la CX5 es para puras muchachas? No. Lo que estoy diciendo es que se veía que tenía una conducción amable, sutil, condescendiente y protectora. Muy lejos de tu estúpida, prepotente y juvenil forma de manejar. Desde que me junto contigo esa forma de manejar se ha vuelto cada vez más juvenil. Échame la culpa wey. Aprende lo bueno también. Ok lo bueno es que nunca hemos tocado wey ¿no? Nunca. No te quedas wey. ¿Quieres musical? Pero despacito wey. No, estás bien o bien. No wey, pues si tú entras despacito wey. La chocamos. La chocamos. Esta cámara te deja chocar wey, mira. Si tú vas así sobre ella. Desconectale todo. Se frena. Ah, porque sabes que estoy jugando wey, ¿viste? Mira a ver. ¿Se va a frenar o no? Sí, a ver. Ahí está todo verde. A ver amigo, te voy a entrevistar rápido, espérate. ¿Por qué la camisa de fútbol argentina? Si tú eres colombiano se supone que se odian. ¿Cómo, cómo? ¿De dónde es tu camisa? De Argentina. Ahí sí, no. ¿Que tú le vas a Colombia? Ah, no. No, entonces, ¿qué es eso? ¿Estás pagando una apuesta o qué? No, nada. Dale. Le caímos, wey. Yo no sabía ni de quién era su playera. Muy mal amigo, porque lo pusimos en evidencia al lado de su novia. Espérate, si se llega a ver este video en Colombia, lo van a matar a peorados. Yo lo haría. Lo van a linchar. Se lo merecería. Entonces ya está, esta es la prueba, chéquenla. Estamos muy dispersos. Mejor chequen las tomas, así de todo lo que está en la mesa. Estamos muy dispersos. Sí. Tú estás disperso constantemente, o sea, siempre. Sí. Nunca, nunca te he visto enfocado. Y ustedes no me ayudan. Y sin embargo, lo está haciendo muy bien. Y ustedes no me ayudan ya. Bueno. La gente no se queja. Ay, que dejen de ser payasada, wey. Sé el concreto, wey. No se puede. Es que enfócate. ¿Y quién dice eso? ¿La gente o alguien que...? No, no sé, no lo dicen. Es que nos distrae las colombianas que están aquí alrededor. ¿Sabes qué? Pero las colombianas se portan muy mal desde chiquitas. Entonces están nalgadas y por eso te lo hacen. ¿Qué hizo, wey? Esos camiones, cabrón. ¿Piernes y rollas? ¿Viste eso? Y lo tengo grabado, señor. Por fin dejé de ser copiloto. Ahí estoy en el volante. Qué bueno porque me había mareado con este wey que maneja como microbusero automado. O sea, cuando tú vas hecho la pinche madre y todo el pedo, nadie le puede decir nada. ¿Qué más puedes decir? Me parece que estás menospreciando mi conducción y sobrevaluando a la XS Central. Lo que diga Bernardo, que es imparcial. Bernardo. Sí, señor. O la camioneta es muy chingona y disfraza las pendejeras de Cristian. O Cristian es muy chingón y la camioneta es promedio. 50-50. Ándale, papá. Te defendió, wey. Y lo dijo despacito. No importando que pierda su chamba. No, 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 no. Ya puedo decir lo que me gusta, la camioneta. No me gusta nada. Una camioneta de volumen, tope de gama, compite contra la versión de entrada de esta que ya tiene tracción integral y solamente le bajas los caballos, wey. Sí, sí, porque la seguridad es la misma en todas. ¡Cállese el hocico! Y nos metimos al off-road, pero como decías hace rato, suplemento, el diseño escandinavo y todo esto, pues también se ensucian las medias. Sí te puede pasar, o sea, acaba de caer una tormenta. Con la lluvia de Franklin. Mira, está lleno de lodo, acaba de llover ayer. Aquí hay dos tomas, miren, aquí están, están viendo la pantalla dividida, están viendo las camionetas, cómo pasan los charcos. Y nosotros aquí, miren, como si nada. El tema, el tema es que no estamos, o sea, no nos salimos de la carretera y estamos enfrentando rocas, o no. Es algo a lo que te puedes enfrentar en el periférico cuando se inunda todo, ¿no? Aunque agarras y está el tráfico muy cañón, te quiere saltar el camión de reforma, ¡ah, boom! ¡Vámonos! Eso. Y es que, Frankie, es no solo cómo lo vas a pasar, sino el estilo al pasar, ¿no? ¡Hija! Es el estilo que casi matamos a la camioneta. No, 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 justo nos paramos porque es la camioneta más segura del mundo, güey. ¿Viste? Claro. De la moto presionando a las... Es la moto. La moto es un campeón, ¿eh? Estamos haciendo un roll de la camioneta. De ese lobo cagante que te atasca todo, ¿no? Sí, y que te empuerca hasta la conciencia. Sí, sí, sí. Estas camionetas después de esta prueba las van a tirar a un barranco porque ya no se puede lavar. La camioneta es de un millón de pesos. Puedes así, se le trata. ¿Por qué no? No se atreve. O sea, si ya sabe, güey. ¿Cuál es? No, no, sí. Sí, no, sí estás cagrón. Sí, estás cagrón. No, sí estás cagrón, no, sí. No, no está razon. ¿Por qué vas tan lenta, güey? Pues porque vamos tranquilos, no, no hay prisa, nada. parece que hemos como 40 kilómetros por hora señores así es como funciona el sistema de frenado automático de Volvo que te permite tener una vida más segura, voy chateando voy idiotizado, voy distraído y le voy a dar alcance al camión es un choque inminente, estoy distraído se frena, sola no hacemos caso al señor de la prueba porque confiamos más en el producto que paso amigos, oigan vamos a ver un poco del interior de esta XC60, una cosa vanguardista antes que nada clúster es digital totalmente simula análogo pero es totalmente digital ya no existen las agujas aquí pantalla central del tamaño de un iPad tienes todos los controles de la camioneta puedes manejar el entretenimiento clima, todo necesitas un curso para aprenderlo porque está medio complejo pero se maneja de manera infrarroja o sea no lo tocas casi lo vas a tocar y lo fintas el calor de los dedos es lo que hace que activen los controles palanca muy bien los acabados, los materiales impecables dan ganas de tocar el volante va a ser un fuerte rival en su segmento Volvo lo hace muy bien hay gente que no le tiene buena fe es una nueva etapa que invito a que lo manejen porque yo si creo que son muy buenos coches poco mal comunicados pero eso va a cambiar porque el producto habla por si mismo y bueno, chequenlo paletes al volante jala bien turbo super cargada al mismo tiempo 4 cilindros limiento de gasolina muy bueno no me hagan caso pruébenlo ustedes mismos obviamente yo voy comodísimo en mi asiento con suspensión Christian ya se jetió una hora ¿cómo vas allá atrás? la verdad muy muy cómodo rodillas ni siquiera me tocan ¿cuánto mides? 1.75 1.75 ¿va cómodo? ¿va espacioso? muy bien pero con el espacio que trae ahí si alguien de 1.90 el sueco no es muy chuparrindo ¿ve la distancia que hay entre tu cabeza y el techo? ¿mides? es más de un puño yo mido 1.87 ¿tú? 1.93 los cintacones los cintacones los cintacones pero además los uso en la noche el espacio de carga bueno no te idea los litros pero aparecen en ese momento aquí entonces aparecen aquí pues muy bien amigos ya acabamos la prueba de la XC60 y sentada chequen esta prueba les va a gustar acuérdense que nos vamos a Las Vegas viene la dinámica de como irte conmigo en SEMA dale like comparte por favor que bueno que entraste a mi canal y recuerden que feas y decentes ni me las presentes la muestra mira que leque el monstruo como vamos el monstruo de los 40 principales entonces te lo digo porque eres mi vale mira las palabras como sobresalen y los 40 son los que valen oye bueno son los que valen sabe el talento de hoy el que vino bueno con los tigres pues de Detroit esto hueco es un talento mira que es improvisado el por la de los Detroit y el del suéter naranjado el que toma por la fe toma la grabación y aquel toma la foto y los 40 son muy famosos oye son bien famosos en realidad estos rasos reales oye estos rasos son reales y yo te lo juro los 40 principales la radio número uno huele al mundo mira que yo no me confundo yo tengo vuelta a lente y mira que yo no me hundo para que te fijes y en el brazo tú tienes un tigre yo no se si es el que sale que se reales pero en realidad tú eres mi carnal te gusta el tequila y también el mezcal y te digo que esta improvisación sale únicamente elegante y original esto si es un talento mira que esto pues no sale con el monstruo de los 40 principales que esto pues no sale